Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, bueno, voy a enseñaros un juego que he encontrado. Me he enterado por Reddit, por el Reddit de estrategia. Y ya lo tonto, van a ser como varios juegos este año, a finales de año. En plan, aparte del Crusader Kings 3, que tienen muy buena pinta, y este es uno de ellos. Y la locura, bueno, ahora os voy a contar un poco de qué va y tal, pero la locura es que lo está haciendo un tío solo. Así que todo lo que veamos, tenemos que pensar que lo está haciendo un tío solo, porque es bastante, bastante loco. La idea es que es un juego que mezcla la construcción de ciudades, estilo, yo que sé, un trópico, por ejemplo. O un Cities Skylines o algo así. Supongo que no será en plan tan complicado, tan complejo, tan profundo como el Cities Skylines, obviamente. Con batallas tácticas. No sé hasta qué punto serán total guareras o algo así. Pero bueno, vamos a ver el tráiler y a ver qué sensaciones os produce. Voy a subir el vídeo, el volumen. Ahí veis construcción de ciudades, ¿no? Estilo medieval, obviamente. Yo había pensado al principio que, bueno, no lo estuvo. O sea, obviamente hay popping, las animaciones no son nada del otro mundo, pero sí funcionan, ¿sabes? Arados. Se ve que el realismo histórico va a ser como parte importante del juego. Ahí vemos soldaditos. Como veis, hacen todas las animaciones a la vez. No es ultra increíble, como digo, pero... No sé qué demonios, ¿sabes? Cumple visualmente el que si a nivel jugable está bueno. Manor Lords. Que... Claro, yo cuando he visto... Este juego como... En el tráiler y tal, ¿sabéis? En plan... Cuando he visto el nombre, Manor Lords, yo digo, joder, será Manor de... ¿Cómo decirlo? de mansión ¿sabes? en plan señores de las mansiones y digo ¿qué será esto? un gestor de ser multimillonario que tienes ahí tu mansión y tal, pero no es Manor entiendo de creo que viene en plan de caballo o algo así, en plan de main que es como cream y esas cosas pero no sé tío pinta muy muy guay, entonces o sea lo he visto y digo un poco sin más ¿no? pero luego cuando me entrevé que lo hace un pavo solo de hecho he estado en plan investigando los comentarios y aquí uno por ejemplo dice aparte que combina el Stronghold y el Ancestors Legacy y parece interesante ¿no? y dice el tío, sí tienes ciertas similaridades dice el Stronghold es uno de mis favoritos ¿no? es un juego que a mi me gusta bastante, dice Scott o sea que el tío pues tiene sus gustos obviamente y dice que está como muy abierto a las críticas y tal, entonces he estado echando un vistazo a la página de Steam y la verdad que tiene como más profundidad del juego de lo que pensaba al principio no sé exactamente cómo va a ser este juego a nivel mecánico y tal ¿no? aquí estamos viendo por ejemplo un GIF en el que se ve un poquito de interfaz parece que hay recursos que se tendrán que ir recolectando y esas cosas y entiendo que tú lo que harás será crear un ejército y defenderte de los enemigos o sea supongo que el juego estará todo integrado ¿sabes? o sea dicen que lo hacen todo de manera profunda, integral y tal así que imagino que tú lo que tienes es como un mapa en el que edificas tu ciudad y te pueden atacar o algo así o tendrás que atacar a alguien en plan más estilo quizá Age of Empires más estilo pues eso Age of Empires o cualquier RTS clásico me da la sensación pero no tengo absolutamente ni idea de cómo va a funcionar esto dice eso que podemos construir básicamente nuestras ciudades como nos da la gana colocar los edificios rollo que que eso podemos poner todo un poco como queramos ya veis ahí por ejemplo los caminos que se adaptan bastante o sea no son en plan líneas rectas sin más como pueden pasar en otros juegos parece que es bastante flexible no sé si el terreno tendrá profundidad y esas cosas luego el tema del realismo histórico aquí no sé muy bien si es que se refiere a que va a estar ambientado en algún contexto histórico del tipo puesto yo que sé es el Sacro Imperio es el año 1156 y están pasando estas cosas en Europa y tú encarnas el rol de no sé quién o tomas el rol de una facción eso no lo sé tampoco simplemente quizá es de ambientación medieval y a nivel de gestión pues realista históricamente no pues yo que sé aquí están por ejemplo unos bueyes con el agrado probablemente tire más por ahí no quiero decir que entiendo que no vas a tomar el papel de nadie algo así va a ser como más genérico en ese aspecto pero bueno ni idea en ese aspecto o sea que a ver si lo podemos probar algo así pronto dice efectivamente que no está puesto en ninguna época concreta pero que cada construcción está inspirada por referencias históricas desde el siglo XI hasta el siglo XV un poquito la época del Crusaders justamente dice los por ejemplo que los campos deben estar arados por los bueyes el hierro debe ser templado entiendo las ovejas deben ser pastoreadas en pastos abiertos y gobernado por el señor del Manor que es que Manor entiendo que es un mansión o algo así pero el señorío el señor del señoría sería en español en español este juego sonaría como muy redundante y luego ahí no acaba la locura es que hay rollo movidas temporales en plan va pasando el tiempo pues invierno otoño y el clima va a ir afectando a toda nuestra economía pues si llueve si hay sequías ese tipo de cosas y que las ciudades pueden alzarse o caer ante la guerra ante las enfermedades son ante las hambrunas o sea que parece que va a ser bastante complejo y luego ya pues se integran todo el tema de las batallas que dice que quiere que las batallas se sientan reales que haya formaciones que tengan moral flanqueos fatiga esto de un poco estilo más Total War o estilo Bannerlord es que no sé este juego probablemente lo introduciría un poco en la categoría de juegos como Bannerlord que acaparan muchas cosas y probablemente pocos lo han conseguido o sea algo que tiene el Mountain Blade es justamente eso que integra dos aspectos muy únicos que podría dar para juegos distintos como por ejemplo eso el estar en una campaña estar en un mapa con gestión familiar gestión de recursos de vasallos de territorios etc con la capacidad de hacer batallas es una locura lo que consigue este juego y a mi me da la sensación de que Bannerlord se aspira un poco a lo mismo a llegar a integrar dos géneros como es el tema de las batallas tácticas que puede tener Total War pues con esa gestión de ciudades medieval que no sé hasta qué punto será extremadamente compleja etc pero bueno dice que hay que posicionar a las tropas con cuidado que un ejército pequeño puede derrotar a uno grande ese tipo de cosas hay caballería y fortificaciones unidades en los muros munición artillería o maquinaria de asedio y finalmente eso que lo está haciendo un tío solo a él entiendo igualmente que muchos assets o los comprará o le habrán ayudado etc es una locura pensar que todo esto lo ha hecho absolutamente un tío solo pero puede ser una tarea hercúlea de ese tipo así que a saber así que bueno un juego bajo mi punto de vista que más allá de lo bien o mal que nos pueda parecer que pinta la realidad es que mal no pinta y parece que hay un currazo intenso detrás y bueno pues un juego para estar pendientes de cara a este año que en principio se lanza este año en otoño o sea que no deberíamos estar demasiado lejos de la llegada a tiendas del mismo pero claro por otro lado nos da que pensar que igual pues ahora que se está dando a conocer este juego que se está viralizando entre comillas pues tiene cierta popularidad en redes sociales de estrategia y tal y yo que sé quizá más gente vaya a apoyar el proyecto pues yo creo que igual el tío incluso debería intentar ser un poquito más ambicioso y con el apoyo de la comunidad de las sugerencias y tal porque creo que lo dice al final el tío que está como muy abierto a las críticas quiere escuchar feedback y tal es como joder de aquí a otoño pues igual quedan dos tres meses de desarrollo quiero decir antes de que el juego pues se termine lanzando y es como tío ahora que se está dando a conocer el juego aprovechate del feedback aprovechate del apoyo que te pueden dar yo que sé por Patreon por este tipo de cosas y que se venga un poco más arriba porque el juego tiene mucho potencial y yo que sé eso que se venga arriba e intenta ir más allá o sea no sé hasta qué punto pero yo que sé se me ocurre por ejemplo que no lo sé si existen pero distintos diseños de edificios que representen distintas culturas porque entiendo que sean más o menos genéricos que tengan más profundidad en las batallas yo que sé cualquier cosa pero que sea un poquito más ambicioso con el desarrollo de algo que ya es bastante ambicioso en sí y que vamos que se ve que tiene potencial y que el tío ha currado muchísimo en ello así que es para estar bastante pendiente al respecto de ellos quiero traeros también un vídeo de otro juego que está dando bastante que hablar esto lo han traído bastante en la comunidad americana o angloparlante entre los juegos de estrategia que es el Iron Harvest solamente habréis visto bastantes vídeos al respecto y creo que es hay una demo jugable ya y tal así que lo tengo que investigar esto un poquito y yo os traigo un vídeo también pero bueno así a nivel de juegos de estrategia que pinten bien pues hay más cositas aparte del Crusader Kings 3 que por supuesto pues tenemos todos muchas ganas pero hay un poquito de mundo más allá ¿no? y como muchas veces me decís trae más juegos que no sean en el Crusaders y tal pues bueno aquí tenéis un vistazo a otro que genuinamente me parece que tiene muy muy buena pinta y que coño hay que destacar el trabajo de este tío de su desarrolladora Slavic Magic así que bueno un loco que se está pegando el currazo de hacer su sueño en realidad supongo de traer un juego de este tipo aquí se ve por ejemplo como un límite ¿no? igual es que está colocando como un edificio y tiene algún tipo de límites no sé a ver si hay una demo pronto o algo que podamos ver un gameplay como más de seguido porque eso sería desde luego interesante nada más chicos espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo chao chao